Viviendo esta nueva etapa, seguramente los estudiantes también, desde los distintos equipos del municipio, vamos a estar nuevamente trabajando codo a codo para que esto siga teniendo el éxito que tiene siempre y ojalá Dios quiera que Dios nos siga iluminando para que esto siga creciendo y se siga viendo esa luz que brilla desde Reconquista con la estudiantina olímpica hacia otras localidades de nuestra región, de nuestra provincia y también de nuestro país. Voy a compartir en este momento con ustedes cuáles son los ganadores, los participantes ganadores y las instituciones educativas a las que pertenecen de los símbolos de la estudiantina olímpica de 2019. El lema seleccionado es el siguiente. Estudiantina, refugio del encuentro entre tantos desencuentros. El trabajo ganador pertenece a Agustín Mendoza de la escuela número 524 del barrio Carmen Luisa de Reconquista. El logo que pueden ver atrás pertenece a Erika Fernández de la escuela 385 Susana Maglione de Reconquista y la mascota, que es un aguaraguazú, se corresponde con el trabajo de Sofía Magalí Altamirano de la escuela número 385 Susana Maglione de Reconquista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!